¡Muy buenas noches, queridas amigas, amigos! Arrancamos este especial famoso de Pasapalabras. ¡Dale que va! La vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir, vamos a cantar, vamos a aprender y después dos valientes se enfrentan al Rosco. Y presentamos a la primera de ellos un fuerte aplauso para Malena Ginswood. ¡Vamos, Malena! ¡Vamos, Malena! ¡Nervios! ¿Quién va a estar jugando junto a Totti Postman y a David Guerrero? Y atención, eh, nos vamos al equipo naranja, un fuerte aplauso para el valiente de Rodrigo Nollá. ¡Vamos, Malena! ¿Quién va a estar jugando junto a Muni Seligman y Momilladrina? Antes de seguir jugando hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Ya volvemos a este especial famoso de Pasapalabras. Aquí estamos nuevamente, la estamos pasando muy bien, especial Famosos de Pasapalabras. Seguimos jugando, vamos. Ponlo atención, categorías para ustedes. Sí. Mi maestra se llamaba... ¡Oh! Se usa en artes plásticas. ¡Oh! Para un acto escolar me disfrazé de... Sí. Y mi escuela queda en... ¡Oh! ¿Vamos? ¿Totado? Sí. ¡Yeah! Con la P, mi maestra se llamaba... Paula. Se usa en artes plásticas. ¡Plastilina! Para un acto escolar me disfrazé de... ¡Pato! Mi escuela queda en... Ponte Saavedra. Una sola palabra, Tota. ¡Mmm! ¡Malermo! Ahí va. Con la T, mi maestra se llamaba... Teresa. Se usa en artes plásticas. ¡Dijera! Para un acto escolar me disfrazé de... ¡Tigre! Mi escuela queda en... ¡Eh! 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 ¡Pasa palabra! Que mi maestra se llamaba... Adabel con la C. Carolina. Se usa en artes plásticas. Con la C. ¡Pasa palabra! Para un acto escolar me disfrazé de... ¡Colchón! Mi escuela queda en... ¡Eh! ¡Callao! Con la A, mi maestra se llamaba... ¡Alicia! Se usa en artes plásticas. ¡Arcilla! Para un acto escolar me disfrazé de... ¡Arca! Mi escuela queda en... ¡Argentina! ¿Vale? Sí. Con la L, mi maestra se llamaba... ¡Laura! Se usa en artes plásticas. ¡Eh! ¡Ladrillo! Ok. Para un acto escolar me disfrazé de... ¡Pasa palabra! Mi escuela queda en... ¡Lincoln! Con la T, mi escuela queda en... ¡Eh! ¡Tartuguitas! Con la C, se usa en artes plásticas. ¡Tartulina! Con la L... ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien jugado. ¡Muy bien, chicos! Bueno, ahí faltó una, ¿eh? Faltó una. Bien, bien. Lincoln, provincia de Buenos Aires. ¡Sí, señor! Muy bien. Sí. Bueno, felicitaciones 19-20. ¡Bien! ¡Bien jugado! Bueno, atención. Categorías, equipo de naranja. Éxitos, ¿eh? A ver. A ver. Mi maestra decía que yo era muy... ¡Mmm! 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 Juego típico del recreo. Mi señorita era mágica. Llegaba al cole en... Y... ¡Oh, juremos con Gloria algo! En caso. Me gusta. Atención. ¿Marianita? Sí. Con la E. Mi maestra decía que yo era muy... Eléctrica. Juego típico del recreo. Rodri. Elástico. Mi señorita era mágica. ¿Eh? Escoba. Muy bien. O juremos con Gloria... Pasapalabra. No, con esto. ¿Alguna cosa? Eh... No sé. Pasapalabra. Ok, perfecto. Con la B larga. Mi maestra decía que yo era muy... Varón. Con la B larga. Varón, así, como título nobiliario. Muy bien. Juego típico del recreo. Eh... Bolita. Muy bien. Mi señorita era mágica. Llegaba al cole en... Y ahora se me viene bondi. Bueno, sí, bondi. Bondi, dale. Ahí va. O juremos con Gloria... Un verbo con la B larga. Eh... ¿A qué cosa? Es que no sé. Pasapalabra. Paso. Con la M. Mi maestra decía que yo era muy... Muy marrón. Ok. Juego típico del recreo. Mancha. Mi señorita era mágica. Llegaba al cole en... Manta. Ok. O juremos con Gloria... Eh... Mirar. Ok. Con la R mi maestra decía que yo era muy... Rápida. Juego típico del recreo. Rayuela. Mi señorita era mágica. Llegaba al cole en... Ra... En... En... Ay... Pasapalabra. Pero... En rato. Anímense. O juremos con Gloria... En... R... R... Rapasapalabra. ¡Ah! Con la S. Pero tire cualquier... Pero tire... Pero no se tiene que una equipo a la forma. Tener, comer, masticar, roncar. No, este equipo no es bueno. No. Estamos flojos. No es bueno. Bueno, ahí tenemos 12 respuestas correctas y los resultados partidas quedan de esta manera. Mirá que los... Sí, la verdad que sí. 19 a 12. Vamos, vamos. Y ahora jugamos. Seguimos avanzando. Especial famosos de Pasapalabra. Una... De cuatro. Bueno, dije categoría del equipo azul. ¿16 o 24? Chicas. 24. Sí. Ok, perfecto. Bueno, atención. 16. Ustedes 24. En este una de cuatro de Venar y Venar, películas famosas cuya trama transcurre... 24 horas o menos. Y empezamos con vos, Toti. Ahí tenemos el juego en pantalla. A ver, colateral día de entrenamiento, la habitación del pánico y tarde de perros. Ya. Una mujer y su hija deben refugiarse en un cuarto adaptado para escapar de una banda de mercenarios. La habitación del pánico. Un joven policía aprende de un agente de narcóticos con discutibles métodos de mitigación. Muy bien. Los miembros de un jurado deben definir si un adolescente acusado de haber matado a su padre es culpable o no. ¿Tarde de perros? No. 12 hombres en pugna. Un asesino a sueldo secuestra a un taxista y lo obliga a llevarlo a su próxima misión. Eh, ¿tarde de perros? No, colateral. No la vi. La historia aparentemente inconexa de varios personajes a lo largo de un día normal en California. ¿Día de furia? No. No, Magnolia. Un ciudadano normal se revela de manera violenta y destructiva contra todo lo que lo rodea. Un día de furia. Sí. El robo a un banco se vuelve un circo cuando un hombre y su amigo toman rehenes. ¿Tarde de perros? Sí. Un meteorólogo queda atrapado en un ciclo de tiempo repitiendo el mismo día una y otra vez. Antes de la aparecer. No, el día de la bramota. Tiene 90 minutos para asesinar a la gobernadora de California antes de que maten a su hija. Tiempo límite. Muy bien. Los Beatles visitan New Jersey y un grupo de fans hacen de todo para conocerlos. Eh, quiero tener tu mano. Sí. La supuesta muerte de mamá Cora expone lo peor de sus hijos y sus nueras. Esperando la carroza. Un forajido y su banda buscan venganza contra el sheriff que los encarceló. Eh, a la hora señalada. Varias historias se cruzan en este agridulce relato que transcurre en Nochebuena. Eh, felicidades. Una francesa y un autoamericano se conocen en un tren y pasan un día a romántico bien. Antes del amanecer. Los amigos de un conductor de autobuses escolares deciden hacer una desenfrenada. ¡La soga! ¡No, despedida el soltero! No, no se ni escuchar. Tenés 50, porque con el chance y siempre le pido. Bien, vale. Muy bien. Bien, vale. Bueno, muy bien. En equipo de barranca vamos con ustedes. Vamos. 16. Bueno. En este una de cuatro vamos a jugar con 16 morochas argentinas. Atención. Moria Kazan. Silvina Escudero, Graciela Borges e Isabel La Coca Sarli. Ajá. ¿Vamos? Vamos. Ya. Nació un 9 de julio y fue la protagonista de Carne y Fiebre. La Coca Sarli. Muy bien. Su verdadero nombre es Ana María. Nació un 16 de agosto e hizo un personaje llamado Nylon. Graciela. No, Moria Kazan. Bien, Múnica. Nació un 27 de septiembre. Tiene devoción por el baile y por los animales. Silvina Escudero. Bien. Esta cantante y actriz nació el 19 de abril y es hija de Katy y Ova. Oriana Sabatini. Sí. Nació un 9 de septiembre y actualmente protagoniza Pequeñas Victorias. Julieta Díaz. Sí. Fue modelo, actriz, canta, zamba del renacer y nació un 2 de julio. Graciela Borges. No, Carlina Perletti. Su verdadero apellido es Zabala. Nació un 10 de junio y protagonizó la película La Ciénaga. Graciela Borges. Muy bien. Nació un 9 de julio. Su primer nombre era Aide y la llamaban La Voz de la Tierra. Mercedes Sosa. A los 12 años debutó en una publicidad de Granadina y nací en Aedo un 19 de junio. Araceli González. Nació un 16 de mayo y para los argentinos es la mejor tenista del mundo. Gabriela Zabatini. Interpretó a Mina en la versión original de Drácula en 19 de junio. Cecilia Milone. Fue graduada y viuda hija de rock and roll y nació un 23 de febrero. Andrea Rincón. No, Pau Garrientos. Cantó la cortina de las telenovelinas María de Nadia y Dulciana y nació un 30 de octubre. Julia Senko. En 2016 ganó el Martín Fierro de relación por su papel a la Leona. Andrea Rincón. Muy bien, entra Rincón. Bien ahí. ¡Felicitaciones! La rompimos. Ahí tenemos los resultados para allá en pantalla. Miren, ¿eh? 29 para el equipo azul, 23 segundos para el equipo naranja. Ahora los enfrentamos. Primera parte de la pista musical. Bueno, atención, nos vamos al año 1968 con Toti y con Muñoz. ¿Ves? ¿Cuándo ibas a bailar? Te va. Uy, es fuerte lo que te dijo. Primera pista. Escuchamos. Bamba, 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 caramba, bamba, bamba, caramba. Y arriba y arriba. ¡Ah, todavía! Esto es lo más histérico que me hicieron en la vida. No creo. No te hace entrar. No creo. Segunda pista. Van a llegar a la persona que canta el tema si al nombre del lugar donde están instalados ellos le quitan esta sílaba. ¡Ah, listo! Ya lo tengo, ya lo tengo. Claro. Ruta 9. De la naranja. No vamos a decir nada. Obvio. ¿Nada? Sí, sé quién es, pero... Tercera pista, entonces. Pero con esto no me alcanza para nada. Rosa, rosa, la maravillosa, la, 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 la... No, no es esa. No, no es esa. ¡Ay! Histerique era un poco más como me hiciste a mí. Es la única que conozco de Sandro. Cuarta pista. Para llegar al título de la canción deberán unir fonéticamente el nombre de pila de esta actriz más varias veces esta palabra de tres letras. De nuevo el nombre de esta actriz y este instrumento. ¡Listo! Pará. Pará tú. Ya está. Pará, pará. Repetí. Ay, por favor. ¿La haces yo, Toti? Ahora sí. ¿Quién es mi? Yo, se me borró el nombre de ella. ¿Vos jugar yo con esa canción? Nein. Ella es... Nada. Última pista. Y sobre el viento se agita el mar. ¡Ay, chicos! Y ahí viene. ¡Sí! Bueno, chicos, perdoncito. Perdoncito. Toti esta la tenés que saber. Muni. Sí. Ahora me la tiro porque, a ver, no me acuerdo de la chica de Kate. Y Bill, que me encanta. Yo sí, no me acuerdo de nombre ahora. Y después viene un cha-cha-cha y la guitarra, pero no... Y ahí está. Y ahí está. Es que ahí está. Un poquito de guitarra. Una muchacha. Una muchacha. Una muchacha. ¡Ah! Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Perdón. ¿Es conocida la canción o no? Che, che. Nos vamos al año. Espero que estés ya tan conocida como esa. Sos vos, Rodri. Vamos, dance. No me amenace, Ginsburg. No, te advierto. De... De... De 93 para arriba. Dale, es del año 1984. Ay, pará, pendejo. Oh, no, no, sí. 1984. No, eso. Bien. Primera pista. Escuchamos. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale, Rodrigo! ¡Sí! Se calman, ¿eh? Ay, creo, no la sé. No, no. De pronto flash. ¡Sí! La chica del bikini azul. ¿Potro qué? En el pronto flash. Me hace suspirar. ¿Sabes que sí? Sí. Una y no más. Esa ya es mi oportunidad. ¡Es esa! Muy bien. La chica del bikini azul. Nos vamos al año 2000. Ok. Adabel. Dale, Adabel. Yo, ¿eh? Año 2000, ¿eh? Vamos, vamos. Primera pista. Escuchamos. No, no, pará. Sí, sí, esta sí. A ver, metieron el perro acá. Sí, yo también. ¿Por qué no me pusieron a Luismi, que te la saco de toque? Segunda pista. La persona que canta y ellos tienen mucho en común. Paulina Rubio. Ok. Ah. Está perfecto. Está perfecto. Ah, ok. ¿Nada? Espera anda a conocer un tema. Tercera pista. A veces me... Iba a tirar una de mambrú. A veces no. 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 Cuarta pista. Se me pinchó una rueda y no sé cómo cambiarla. Por suerte, pasó un hombre que habla en neutro y me dijo, calma, mi amigo. ¿Nada? No. No estaría entendiendo la pista. Está perfecto. Ay, está. Gracias, Rodrigo, por ponerle un manto de piedad a lo que está sucediendo aquí. Última pista. Escuchamos. Estoy segura que esta vez... No, no, no. No, no, no. Es una... No, es terrible. No, no, no. No, no está mal. Ada. Espera. Estoy segura. Bueno, ya está, ¿no? Ya está. No, no me viene. Dos vacantes, qué mal. Lo haré por ti. Lo haré por ti porque lo siento porque tú me... Por eso le cambiaba la rueda. Claro, lo haré por ti. Lo decía neutro. Resultados para el día de ser en pantalla. No, no me gusta esto. No, ¿cómo no te gusta? Cinco. 29 a 28. Antes de seguir jugando, hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Ya volvemos a este especial famoso de pasapalabra. Vamos, que seguimos jugando en este especial famoso de pasapalabra. ¿Estamos listos? Sí. Atención, eh. Toti. Vamos. Muni. Dale. Año 1974. Nos vamos acercando. Primera pista. Escuchamos. Este sí es un tema. Ah, y entonces... Tiene arriba el tema. Un encaso de aquellos. Ah, y entonces... Pero dame más pistas. Muni. No. Segunda pista. Lo que hice cuando pasé la escoba, más esa legumbre y el final del apodo de Jennifer López, nos dan el artista. Sí. Ah, sí, 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 sí. Bien, 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 lo tengo. Estoy sacando a los artistas, por lo menos, ya es un avance. Muy bien, bien. A través de Sandra, este ya lo tengo. Sí. Perfecto. Tercera pista. Dale. Sí. No es Oh, Mandy, ¿no? La puede cantar el romántico Toti Pazman. Mirá. Oh, Mandy. When you take me and break me for... Pero no sé si es, ¿no? Es esa. Muy bien, Toti. Madre y Manilou. Mirá, dobarri y Manilou. La conocí a todos. Oh, Mandy. Dado, barri. La fiestita. Vamos, vamos. La fiestita se va a llamar. Vamos. Vamos, Toti. Bueno, atención. Sí. Uy, qué tema es este del año 1992 para Rodri y para Madre. Primera pista. Vamos, ¿eh? Escuchamos. Qué bronca, porque siempre te sale el de al lado, ¿viste? Ay, pero si me decís de tarar, yo no la puedo tarar. No, yo no te puedo. Sí. Segunda pista. Sí. Una de las palabras del nombre del grupo que canta el tema es igual a su apellido, sin las dos primeras letras. Claro. ¿Una de la... ¿Cómo es la de la pista? ¿Saben quién es, no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Una de las palabras del nombre del grupo que canta el tema es igual a su apellido, sin las dos primeras letras. Tercera pista. Sí, tremendo. Tremendo tema. Pero pará, porque yo la sé, pero no la sé. ¿Entendés? Me angustio. No te angusties. Tranquila, tranquila. No, porque te da bronca, porque yo sé que la sé. Esta sí sé que la sé. Bueno, tranquila. Tiene que tener rosco, tranquila, tranquila. Sí, de verdad. ¿Rodri? No, no, estoy... Cuarta pista. Para llegar al nombre del tema, deberán unir fonéticamente el nombre de esta prenda sin sus últimas dos letras, más su apellido sin la primera letra, y cómo este personaje animado pronunciaría el artículo y las cuatro primeras letras de este embutido. Y recibite de medio. Sí. Última pista, escuchamos. Dale. Sí, es por ahí, es por ahí. Dale. Nada. No, no. No. No, no, no. Girl, I'm gonna make you sweat. Eso, ¿qué quería decir? Ponle la canción. Claro, sweat. A la, 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 long. Como ya, la, 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 long. Era más, ¿eh? Atención con estas canciones. Sí. Esta de Abel, Mommi, es del año 1999. Mommi, sos vos. Soy yo. Te tengo fe, Mommi. Sí. Primera pista. Escuchamos. ¿Por qué no me toca a mí esto? ¿La tenés? Oh, Dios. No, ni, ni cerca, ¿eh? ¿Tú? ¿Qué? Mommi, sí, te juro que sos vos. ¿Es Air Survive? No, pero... Me suena como... No. Segunda pista. La coria y todo. Sí, olvídate. Todo. Si al animal de la primera foto le sacamos la última letra y le sumamos la primera palabra de este videojuego y el apodo de este actor en plural, nos da un aproximado fonético del grupo que interpreta el tema. Ah. Sí. Es la primera vez que lo saco esto, ¿eh? Sí. 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 No sé cómo se llama el jueguito del medio. No importa, pero el último... Esa era Riu, ¿no? Sí. Yo jugaba al Wonder Boy. Ah, claro. Bueno, ¿por dónde íbamos? Tercera pista, escuchamos. ¡Ay! ¡Fan Street Boys! Entonces... ¡Sí! Te hago los colores. Y ahí viene el título de la canción. Pero tengo que decir el título de la canción. No, cantame algo más. Y lo cero. ¿Dónde está, güey? Es esa, muy bien. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a party. Sí. Muy bien, bueno. Bueno. Los resultados partidarios en pantalla. Ahí los tenemos. Para atrás. 32 segundos para el equipo azul. 31 segundos para el equipo. Naranje. Ahora jugamos. A las palabras actuadas, vamos. Bueno, vamos a jugar las palabras actuadas. Empieza el equipo azul porque van adelante en el score de segundo. ¡Oh, qué idea! ¿Quién pasa? ¡Vamos, Adabel! ¡Vamos, Adabel! ¡Vamos, Adabel! Bueno, especial de películas argentinas. ¡Ay, qué bien! ¿En serio, Adá? Me encanta. Bueno, te deseo mucha suerte. Ya sabés que no podés decir nada. ¿Lista? Lista. Adabel Guerrero, comenzamos. Sí. De esta manera. Ya. Son cuatro. Sí. Sí. Él. El rey. El rey. De... El rey. Un barrio de acá. Sexto. El rey. Un barrio de acá. Perdón. El rey del once. ¡Muy bien! Pero, Adri. Bueno, un poco. Él. El bebé. Bebé. El... Niño. No, le diste mal, le diste mal. ¡Uy! ¡Ah! Perdón. Otra vez. El... 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 Cordón. El... El... El nudo. El punto. La tercera, sí. El rojo. Rojo. ¡El hilo rojo! Muy bien. Dos palabras. La segunda. Loco. 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 Yo soy loco. Loco. Amor loco. Amor loco. Mente loca. Cabeza loca. Mente... Pájaro loco. El loco. El loco. Pasapalabra. Te amo, te amo. Tres, cuatro, cinco, sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Sí, cinco. La primera. El, la. Yo, yo, yo. La primera. Sí, sí. El. Uno. 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 Un. Un. Un largo camino. Un lugar en el mundo. No. Un. Brazo. Un. Amor. Amor. Para que me casé con un boludo. Un. Un padre para mi mujer. Un novio. Sí. Un novio. Para la primera. Un novio. Lo que dijiste. Sí, señor. Dos. Yo, el, los. Nosotros. Vos. Terminamos. Bueno, atención. ¿Quién pasa? Ah, voy a pasar yo. Pasa, Mone. Voy a intentar hacer algo copado porque la verdad que lo de Abel fue espectacular. Bueno, atención, eh. A ver. Ahí viene Mariana Mully Seligman. De este lado. Atención, eh. Ya. Ya. Dale. Schnell, eh. Schnell. Schnell. Sí, apurate. Ya. Vamos. Das magick. Sí, lo sabes bien. Bueno, qué barbaridad. Ya. Sí. Una palabra, él. Hijo de la novia. Muy bien. Gallo, un gallo para Pulapio. No. Un gallo. Gallo ciego. Muy bien. Bueno, jugás re bien. Dinero. Dinero. Plata. Plata. Plata sucia. Plata limpia. Plata. Plata dulce. Muy bien. ¿Qué? El. El barco. No. El tren. El. El. Loco. El monstruo. El monstruo. El monstruo. El tren. La chica. El. El autito que se va. El. El tren. El. El juguete. El juguete. Diabólico. El juguete. El juguete. El juguete. El juguete malvado. El juguete maldito. El juguete maléfico. El juguete. El juguete. El juguete malo. El juguete malo. Violeto. No, siguiente palabra. No lo puedo creer. La. La. Cara. 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 Cara o seca. No, cara de queso. Muy bien. Bien, a monte una. El. El escritor. El escritor. El ilu... El... El estudiante. Muy bien. Amor, ¿cómo estoy? La. La. La montaña. Esquía. Esquía. La... La esquí. La caminata. La subida. Bien, eh. Estamos muy buenos. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugados. Y atención porque estos resultados indican algo. Cambió la punta. Ahí está la pantalla, miren, eh. Perdimos la punta. Perdimos la punta al final. Muy bien. Muy bien. 41 segundos para el equipo de Naranja. ¡Oh! 38 segundos para el equipo azul. Y ahora jugamos a las palabras cruzadas. Bueno, elige la teoría del equipo. Bien. Naranja. Muy bien. ¡Yupi! Docente o decente, ¿qué prefieres? Como mis ojos. Es la primera vez que le toca, hacelo. Docente. O decente. O decente, elegí. Decente. 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 Sí. Qué miedo. El cine y la televisión nos han regalado inolvidables personajes que ejercieron la docencia. Obvio. Uh-huh. Ya están mal. Unos lo hicieron brillantemente. Otros, bastante decente. Uh. Mediante pistas deberán decir de quiénes se trata. ¿Vamos? Sí. ¿Moní? Sí, Moní puede. Ya. Personaje interpretado por Rubén Aguirre. Su amor platónico era Doña Florinda. Girafales. Nombre de pila de la maestra de Telvina Baldassarre y Palmiro Caballazca. Pasaba ahora. No. Este actor nos conmovió con su papel en la sociedad de los poetas muertos. Robin. Eh, William. Muy bien. Sidney Poitier se enfrenta a una clase muy conflictiva en Al Maestro con... ¿Qué película? Paso. Mami, apellido de la profesora de cuarto grado de la escuela primaria de Springfield. Eh, ay. Ay, Dios. Paso, paso. Paso, palabra. Este actor se pone en la piel de un guitarrista que forma una banda de rock con sus alumnos. Jack. Eh, Jack Black. Muy bien. Bien. Antes de convertirse en Heisenberg, Walter White era profesor de... Ay, paso, palabra. El maestro, el maestro Shi Fu fue el encargado de entrenar a Po, más conocido como Kung Fu. Panda. Dolores Umbridge es profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. En el quinto libro de Harry. Potter. Nombre de pila de la maestra de Telvina Baldassarre y Palmiro Caballazca. Ay, no, no la sé. Pasala, pasala, pasala. Paso. Sidney Poitier se enfrenta a una clase muy conflictiva en Al Maestro con... Paso. Pasapalabra. Apellido de la profesora de cuarto grado. Gravapel. Antes de convertirse en Heisenberg. Química. Entró, entró Química. ¿Cómo se llama Pichimahuida? No. Jacinta. Jacinta. Obvio. Deja una ventanita abierta para el equipo azul. Vamos a ver cómo está, pero muy bien jugado. Bien, 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 bien. Atención, docente. Sí. En este Palabras Cruzadas deberán completar frases que un docente suele decir o ha dicho a sus alumnos en algún momento. Ok. ¿Vamos? Fácil. Sí. ¿Toti? Sí. Ya. ¿De qué se ríe, alumno? A ver, cuéntenos. Así nos reímos. Todos. Por favor, al que no le interese la clase se puede... Girar. A ver, el grupito del fondo. ¿Pueden dejar de hablar? Los voy a terminar... ¿Echando? No. No se preocupen. Los voy a explicar las veces que sea... Necesario. Una buena manera de mejorar la ortografía, reforzando la... Eh, lectura. ¿Por qué guardan? Nunca dije que la clase había... Terminado. Todas las dudas se responden en clase, no durante el... Recreo. No. Quien no traiga la autorización firmada, no va a la... Excursión. Felicitaciones. Se nota que han hecho un gran esfuerzo. Tienen un... Diez. A ver, el grupito del fondo. ¿Pueden dejar de hablar? Los voy a terminar... Separando. Todas las dudas se responden en clase, no durante el... Examen. Nada. 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 A la chiquita me la como cuando termina esto, ¿eh? ¿Se picó? Esto se... Y se pica más con los resultados. Ahí están, ¿eh? ¡Empate! Y quiero decirles que vamos a... ¿Cuánto punto va esto? Si no, yo estoy malo de terminarlo igual. ¿Cuánto punto va esto? ¿Qué problema? Me pareció mucho más lo que hicimos nosotros como para... ¡Dos más! Iban perdiendo por dos, empatan. Bueno, vamos a jugar a la revancha de la pista musical. Dale. Ahora sí. Bueno, año 1991 para Toti. ¡Hermollo! ¿Vamos? Dale. Vamos, Toti, es tuya esta, ¿eh? Vamos, Muni, ¿eh? Primera pista. Escuchamos. Sí, 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 vos sabés que la conozco, pero... ¡Qué bache que tengo! Tocá por la dos. Sí, Muni. Claro. Segunda pista. Dentro del nombre de la banda se encuentra el nombre de pila de este cantante y el de este médico. Claro. ¿Nada? Perdón. Tercera pista, escuchamos. Ey, poneme otra parte que no sea tan festiva. ¿Eh? Una como que arranque un toque. ¿Nada? Toti y yo somos los peores en este juego. No, yo no. Quiero decirlo. Cuarta pista. El título de la canción surge de la unión fonética de la sustancia que le da brillo y protección a la madera y la sigla de la región del noroeste argentino. Vamos, re sencillo, chico. Vamos, para que hace poco le pasé al deck de casa y ahora no me acuerdo la re... Sí, pero igual. Última pista, escuchamos. No, me confundí de canción. Yo pensé que era otra. Esta no la conozco. Tiene Who, ¿no? ¿Eh? ¿Tiene Who o no la canción? ¿El nombre? No puedo decir nada. ¿Eh? Sí, es Sandro. Es Sandro. Backstreet Boys. Claro, qué barbaridad. Pone la canción, lo puedo creer. Y ahora, y ahora, se me hunde la canola. Y ahora, y ahora, y ahora. Era vacante. La verdad la siguen empatados. Ay, Dios. Ahora. Divertísimo el juego con nosotros, che. Sí, bárbaro. Malena Rodrigo. ¿La conozco? ¿Vos me conocés a mí? ¿Yo la conozco la canción? Sí. ¿Y yo? Sí. Vamos. Año 1999, 97. Primera pista, escuchamos. Sí, es fácil. Es fácil. ¿Por qué no me escuchaste? Ya la fiesta comenzó, hay que mover los pies. Bailaba, ¿cómo la ves? La nena Salomé. Bailaba, ¿cómo la ves? Llegó la abuela Salomé. Hay que mover los pies. No, no es esa. ¡Vamos! ¡Vamos! Si quiero esa. Malena. No, ya solo estaba indignada. Segunda pista. No, no escuché más. A ver, dale. Atención. El grupo que canta el tema y ellos tienen la misma nacionalidad. Joder con esa sombrera. Está bien, que yo lo sé, pero tío. Tercera pista, escuchamos. Agárrate, 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 agárrate. Qué temón. Sí, exactamente. No, no le dice nada a esto. ¿Nada? Agárrate, agárrate, agárrate. 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 Cuarta pista. Para llegar al título de la canción deberán unir fonéticamente la acción de bailar. Sí. Más esta fruta y el nombre de estas aves, pero en femenino. Ah, sí. Sí, lo tocó seguro. Bailar. Sí, sí, sí. Sí. Coco. Sí. Baila cocotero. Baila cocotera. Sí, sí, es esa. Es esa. Es esa. Canta, porque no es... Es esa. No, si no es correcto, no. Exacto. Callate, colchón. Con la cocotera. Ojalá. Y baila, baila cocotera, que me deja, que me deja, que me deja. Baila, con la cocotera,ide que me牙ita y mueve la cadera. Baila, que baila. Con la cocotera, mueve la cintura, mueve la cadera. Es esa. Baila, que baila con la cocotera, mueve la cura. Mueve la cadera. Claro. ¡Odio, este juego! Y ahora el equipo naranja se pone dos segundos arriba. No, pero ahora Adabel y Mami definen todo. Mami, ¿podés cumplir tu sueño? Ganar. Sabés que voy a cumplir mi sueño. Nos vamos al año 2012. Manos en los pulsadores. Primera pista. Escuchamos. No, no, dale. ¡Ay, no la tiene! ¡Bum, bum! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Bum, bum! ¡Bara! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Mueve tu... ¡Ay! ¡Ay, espera! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bum, bum! No, pero una es parte de la canción, amor. ¡Ya sé! ¡Dale, dale, Mami, dale, subo! ¿Puedo tocar? Sí. ¿En serio? ¡Está saltando lo mismo, vamos! No está mal. No, estás igual que yo. Segunda pista. La siguiente imagen representa el nombre del grupo que canta el tema. Está bien. ¿Está bien o no? Sí, igual es mal. Tercera pista, escuchamos. No es que hace. Está rebailado. Está, toca, toca. Cuarta pista. Ay, Dios. Para llegar al nombre del tema deberán unir fonéticamente la segunda mitad del apellido de Raúl en plural, más esta consonante, más el nombre que reciben los artistas que se dedican al género tropical. Orcheto y cumbia. Última pista. La rocha y la cheta bailando en mi coche. ¡Bum, bum! La chota. ¿La qué? ¡No! Dos puntos. ¿La qué? ¿Qué dijo? ¡Ganó! No dijo nada, no dijo nada. Pasó, pasó. ¿Qué dijiste? La chola, la vecina de ella. La chota y la cheta bailando en el coche. ¡Bum, bum! Segué, ronta. La cheta, la caracazonga, tequerumba. ¿Es ahí? Sí, no dice tampoco mucho más. ¡Bum, bum! ¡No, nena! Sí, estoy yo. ¡No, nena! La letra literal necesito o cantarla bien. ¿Cantó? Dale. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche, la noche, la noche, la noche en mi coche? ¡Bum, bum, bum! ¿Cómo me gusta la noche? Acá te acabó. A ver. Acá hay claridad. ¿Saben qué? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La chola y la cheta bailando en mi coche. Estuvo más cerca. La chola y la cheta bailando en mi coche. Y la rocha. Y la rocha y la cheta. La rocha de la cheta. No, igual ya paramos. ¿Qué quilombo se armó acá? Pa, 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 pa. Pero producción, sí, dame. Siempre empatados. ¿Para quién es la canción? Pues ya me... Para mí me gusta la noche. Perdón, a ver. Para Dabell, el equipo azul. Y ahora vamos a ver los resultados finales. Resultados finales en pantalla. Ahí los tenemos. 49 segundos para el equipo en la risca. 48 segundos para el equipo así. Y ahora... Se pico, nos ponemos serios. Ay, Dios. De un lado, Malena Guillo. Del otro lado, Rodrigo Noya. En este especial famosos. Jugamos a Rosco, vamos. Los tenemos nuevamente en pantalla. A los protagonistas del Rosco, especial famosos. Vamos a ver la cantidad de segundos totales con la que van a jugar. 134 segundos para Rodrigo, 133 segundos para Malena. Bueno, va a elegir Rosco. El que va ganando. Exactamente. El 2. Con los nervios. El 2 en mi fecha de cumpleaños, así que el 2. El 2. El 2. ¿Jugás con el 1? Soy la número 1. Bueno, vamos a jugar. ¿Listo? Vamos. A. Mueble con puertas, estantes o perchas para guardar ropa y otros objetos. Armario. B. Vehículo de dos ruedas normalmente igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento de la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una cadena. Bicicleta. C. Película 2021 basada en la novela Sinto en Dálmatas, protagonizada por Emma Stone en el papel de una malvada diseñadora de moda. Cruella. D. Número natural que siga al 199. 200. E. Arma defensiva que se lleva embrazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y otras agresiones. Escudo. F. Apellido del actor argentino que engarnó a Hamlet en la obra teatral homónima y es protagonista de la serie El Jardín de Bronce en el papel de Fabián Danubio. Curriel. G. Gran diferencia de goles por la que un equipo gana otro. Goleada. Continia H. Ocupación transitoria por lo común en tareas menores. Pasa palabra. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. Nos vamos a la A con Malena Gainsborough. Ante la mejor duda, Malenita. Pasa palabra. Rápido, ¿eh? ¿Lista? Sí. A. Técnica terapéutica de la medicina tradicional china consistente en introducir agujas en puntos determinados del cuerpo del paciente. Perdón, acupuntura. B. Nombre de la capital y ciudad más poblada de la República Federal de Alemania. Berlín. C. Cama, estrecha y portátil que se lleva sobre barras a mano o sobre ruedas para transportar enfermos, heridos o cadáveres. Camilla. D. Conjunto de discos de un autor, un intérprete, un estilo. Pasa palabra. Muy bien jugado ahí. Ya tiene tres respuestas correctas. Rodri, nos vamos a la I. I. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Isla. J. Objeto con el que los niños juegan y desarrollan determinadas capacidades. Pasa palabra. Malena, nos vamos a la E. ¿Lista? Sí. E. Dicho del dinero, en monedas o billetes. Pasa palabra. Nos vamos a la L, Rodri. Sí. L. Dicho de un producto alimenticio derivado de la leche. Lácteo. M. Nombre del personaje de ficción de la serie animada Los Simpsons, esposa de Homero y madre de Bart, Lisa y Maggie. Marge. N. Recién hecho o fabricado. Pasa palabra. Ya tiene diez respuestas correctas. Ahora acordársela de las que va pasando y se... Malena, nos vamos a la F. Sí. La E es muy angustiada. No pasa nada. Sigamos avanzando. Dale. Que después tenemos tiempo para volver. F. Película animada de 2013 que relata el viaje de la princesa Ana en busca de su hermana Elsa, quien ha envuelto al reino de Arendelle en un invierno eterno. Frozen. G. Parecido a la gelatina, especialmente por la consistencia. Gelatinoso. Contiene H. Dicho de un huevo, cocido sin cáscara. Pasa palabra. Y ya tenemos cinco respuestas correctas. Poquitas. No, venís bien. Ok. Bien ahí. Rodri, ¿nos vamos a Contineñe? Ajá. Contineñe, amante del hogar y de la vida de familia. Hogareño. Oh, nombre artístico al cantante puertorriqueño, trap latino y reggaetón, intérprete de canciones como Caramelo, Criminal y Dile que tú me quieres. Pasa palabra. Vale, ¿nos vamos a la I? Sí. Ya está. I, que no se puede separar. Inseparable. Contine J. Senda o lugar por donde se abrevia el camino. Pasa palabra. Nos vamos entonces a la P, Rodrigo. ¿Qué pasa, Moni? No, nada. Estoy mirando de manera como se concentra y me gusta. Ah, perfecto. La veo como busca ahí. Sí, pero no encuentra. P, botella de bolsillo ancha y plana que sirve para llevar bebidas alcohólicas. Pasa palabra. Nos vamos entonces a la L, Male. L, nombre artístico al que es conocida. Mariana Espósito, cantante argentina, intérprete de canciones como Unaná, Caliente y Ladrón. Lali. M, parte alargada o estrecha con un extremo libre por el cual se puede agarrar un instrumento o utensilio. Mango. N, persona diestra en nadar o que practica el deporte de la natación. Nadador. Contine Ñ, persona que trabaja cuidando niños. Niñera. O, escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia. Pasa palabra. Ya tenés 10 respuestas correctas y sin errores. Están jugando muy bien. Bien, Male. Rodri, nos vamos a contine Q. ¿Listo? Contine Q, que causa asco o repulsión moral o física. Pasapalabra. Nos vamos con Malena a la P. ¿Lista? P, salsa preparada con albahaca, piñones y ajos machacados y aceite con que se condimente especialmente la pasta italiana. Pasapalabra porque la C, pero no. ¿Sí? Pasapalabra. Ok, nos quedó claro. Nos vamos a la R entonces, Rodri. ¿Listo? R, ciudad europea en donde se encuentra la C del Vaticano y que es la capital de la República de Italia. Roma. S, estrella luminosa centro del sistema planetario en que está situada la Tierra. Sol. T, actividad o hecho de viajar por placer. Pasapalabra. Ya tenés 13 respuestas correctas. Ay, estoy más nerviosa que yo, chicos. Bueno, Mal, estamos en contine Q. Contine Q. Ok, está la Q en el medio. Ok, no empieza. Contine Q, ¿lista? Sí. Contine Q, soporte que se coloca en el techo de un vehículo para llevar maletas y otros bultos. Portequipaje. R, tienda donde se venden comidas para llevar especialmente asados, quesos y fiambres. Pasapalabra. Y ya tiene 11 respuestas correctas, Malena. Rodri, ¿nos vamos a contine U? ¿Listo? Sí. Contine U, hueso y prominencia de cada una de las mejillas. Pasapalabra. Malena, nos vamos a la S. Sí. S, nombre del superhéroe de historieta apodado el Hombre de Acero, poseedor de una fuerza extraordinaria capaz de volar y que es vulnerable a la kriptonita. Superman. T, dicha una persona nacida bajo el signo zodiacal de Tauro. Taurino. Contine U, operación matemática la de multiplicar. Pasapalabra. Nos vamos a la B corta. Empieza, ¿no? Perdón. Sí, 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 por supuesto. ¿Listo? Sí. V, hembra del toro. Vaca. Contine X, dicha de un país que no es el propio. Extranjero. Y, conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. Pasapalabra. Y ya tenemos 15 respuestas correctas sin errores. Nos vamos con Malena. Sí. A la B corta. Sí. V, traje enterizo de la mujer. Vestido. Contine X, conjuro contra el demonio. Pasapalabra. 14 respuestas correctas sin errores. Nos vamos a Contine Z, Rodri. Dale. ¿Listo? Ajá. Contine Z, que no lleva calzado. Descalzado. Descalzo. Descalzo, claro. Me confundí por apurado. Sí. Malena, estás en Contine Y. Ok, Contine Y. ¿Lista? Sí. Contine Y. Chispa eléctrica de gran intensidad producida por una descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra. Rayo. Contine Z, apellido de la actriz española casada con Javier Barden y ganadora de un Oscar en 2009 por su actuación en el film Vicky Cristina Barcelona. Pasapalabra. Ya está. Bueno, 15 respuestas correctas, 13 segundos. Y ahora llega la segunda vuelta. Sí. Ni bien digo la letra, pueden ir respondiendo o pedir pasapalabra. Vale. ¿Vamos? Vamos. Rodri, nos vamos a Contine H. Sí, ¿me la lees? Sí. Gracias. Guarda, que tenemos, a ver con vos, 22 segundos. Estás más solgado de segundos. Ok. ¿Listo? Sí. Contine H, ocupación transitoria por lo común en tareas menores. Pasapalabra. Malena, nos vamos a la D. Sí. ¿Estás ordenada? ¿Sabés cómo se juega en la segunda vuelta? Sí, 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 lo tengo clarísimo. Lo veo siempre este programa. Sos muy crack. Pero esta me la acuerdo. Si no es, la iba a pifiar igual. Así que dale. No sé si se entendió lo que yo pensé en mi cabeza. Vamos. ¿Lista? Sí, señor. ¿Male? Sí. ¿Yú? D, conjunto de discos de un autor. Dispografía. E, dicho de lirreno, monedas o billetes. Pasapalabra. Esa no me la sé, carajo. Sí, la sabés. Fácil, fácil. Atención porque tenemos nueve segundos. Es re poco, boludo. Para todos en casa. Hay que jugar un poco más rápido. Está bien. Ir a buscar las que... Las que me sé. Sí. A ver, lo puedo mirar antes de carajo. Sí, por supuesto. Quiero mirar un segundo. Tiene técnica, Rodríguez. Sí. La sabés la que viene ahora. La que viene ahora la sabés. Quiero decirles los felicitos. Están jugando muy concentrados. Gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias. Nos vamos a la J. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Estás ordenado, Rodríguez? Sí. J, objeto... Juguete nuevo. Es una petaca. Pasa palabra. Muy buen. Bien jugado, bien jugado. Así jugamos. No, eso yo no lo puedo hacer. Bueno, vamos a con TNH. Vamos a tomar una por una. ¿Con TNH? Sí. A ver, ¿cuál era? ¿Male? Sí, Ibu. Contiene H. Dicho un huevo, cocido sin cáscara. Pasa palabra. No, no me la sé. Nos vamos a la T, Rodríguez. Ok. ¿Listo? Uh-huh. T, actividad o hecho de viajar por placer. Trotamundos. No, no sé. No, así es que... Turismo. Turismo. Turismo, Dios. Esa la sabía yo. Si me tocaba a mí, esa la sabía yo. Qué toncita. Yo me sé casi toda la de él. ¿En serio? Sí, te juro que sí. O sea, vamos a ver tu rosco. Sí. Vamos a dilucidar. Vamos a ver qué sucede. Dale, dale, dale. No cometiste errores. No. Muy bien. Estás buscando tres respuestas correctas para empatar por ahora con Rodrigo y por no tener errores, la campeona serías vos. Exacto. Estás en Contiene J. Contiene J. Ahí está, me la acuerdo. Déjame pensar si me la acuerdo. Tiene que ser la gran Rodrigo meter cuatro palacinas. Sí, no, no, pero te juro que eso no puedo. Vamos. Dale, J. Atención. Contiene J. Contiene J. Sendo, lugar por donde se abrevia... ¡Para, pasa palabra! Ahí está rápido. Nos vamos a la... Contiene U, Rodrigo. Qué lástima esa que perdí. Sí. A ver, sí. Sí. Con el tiempo era más para un pasapalabra y tenía tiempo para volver a escuchar. Sí, sí, sí. Pasa que, bueno. No importa. ¿Listo? Sí. Contiene U. Hueso y prominencia de cada una de las mejillas. Mandíbula. Ay, qué pesaste. Pómulo. Pómulo. No te vengas abajo. Tengo que pasar. Es lo único que te pido. Seguimos con Malena, quien sigue buscando tres respuestas correctas para llegar al número de... De Rodrigo. ¿Cuántos segundos tengo? Cinco. Ah, madre. ¿Lista? No, ya ahora te diría que no. ¿Sí? Dale, dale, dale. ¿Vale? Sí. Tibu. Oh, escrito que sirve de modelo para sacarte... ¡Pasa palabra! Escrito que sirve de modelo... Nos vamos a la Y, entonces, Rodri. Yo ya estoy jugado, ya tengo que responder. ¿Listo? Sí. ¿La podés escuchar todavía? Sí, 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 tengo tiempo. Y, conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India, destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. No, pasa palabra. Nos vamos con Malena, entonces, a la P. Ah, ok. ¿Lista? Sí. P, salsa preparada. ¡P, todo pasa palabra! Es espectacular. La amor. Nos vamos, Rodri, a Contini H. No me la acuerdo. ¿Listo? Sí. Contini H, ocupación transitoria por lo común interés. Pasa palabra. Dos segundos. Malena, nos vamos a Contini U. ¿Esta la sabía? Espera, espera, déjame ver si la sabía. ¿Sabés que me la tendría que haber acordado porque la sabía? ¿Lista? Sí. Continúo, operación transitoria por lo común interés. No llegué a escuchar, Kira. Sí. Nos vamos, Rodri, a Contini Q. Sí, pero no la sé. Creo, no me acuerdo. ¿Listo? Sí. Contini Q. Pasa palabra. Un segundo, Malena. ¿Me la juego? Porque si no, pierdo igual. Sí. Dale. Contini X y Contini Z. Perdón, perdón, Grendel, te pido mil disculpas. El director. Vamos. ¿Lista? Sí. Contini X, conjuro. ¡Experiencia Cruz! ¿Qué era? Contini X, conjuro contra el demonio. ¡Exorcismo! ¡Lo! ¡La sabía y era exorcismo y me olvidé! Sí. ¿Y Contini Z, Quien era? Sí. Y después la E, Dicho del dinero, en monedas o billetes. ¿Economía? Efectivo. 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 ¡Efectivo! Contini H, Dicho o un huevo, cocido sin cáscara. No, ¿Pollé? Sí. Bueno. ¡Ah! Contini J, Senda o lugar por donde se abrevia el camino. ¿Qué? Eh, 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 atajo. Sí. Dale, me las sé todas, dale. ¿Qué más? O, Escrito que sirve de modelo para sacar de él una copia. Original. Sí. R, Tienda donde se venden comidas para llevar especialmente asados. Roticería. Sí, Contini U, operación matemática de multiplicar. ¿Multiplicación? Sí, exactamente. Todas me las sabía, ¿sabés? Qué bárbaro, cómo te traban las... Sí, sí, te traban las... Claro que... No, claro que... No, claro que... 17, correctas, Rodríguez. ¿Volver? Podés volver cuando quieras. Dale. A ver, ¿nos quedan segundos con Rodrigo? Uno. Un segundo, dale. ¿Listo? Vamos. Un segundo, eh. Sí. Y, con punto... Ahí está, muy bien. ¡Ah! ¡Qué mamá! Y atención. ¿Ganamos? Contini H, ocupación transitoria por lo común en trabajos menores. Eso no sé. No la sé. ¿Hotel? No. Changa. Changa. Ah, no. Contini Q, que causa asco. Asqueroso. No. ¿Asqueroso? Asqueroso era... Asqueroso. Y esas eran las que quedaban dando vueltas por ahí. De esta manera, Rodríguez, un fuerte aplauso. ¡Bien, Rodríguez! Un fuerte aplauso para Toti, para Malina, para Abel, para Muli, para Rodríguez, para Movi. ¡Bien! 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 ¡Bien!